Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias... Almacenamiento cerebral. Cualquiera que tenga algo de cerebro recibirá un boleto para viajar en el tiempo. Al mismo tiempo, Rukia, Ranjiku, Nenu, Anahie, Senjumaru, Orihime, Yoruichi, Neru, Ejie, Bambi, Jiji, elige uno y llévatelo. El capitán adjunto de la 11 División del Gote y 13, Tohokia Yaya, masacró al Rukongai, violó a los nobles de la Sociedad de Almas y puso en grave peligro la paz de los tres reinos. Por la presente quedamos sentenciados. En una rotonda oscura se oían ruidos graves por todas partes. Un joven Shinigami de cabello negro estaba fuertemente atado, sus ojos devoradores ocultos bajo su cabello negro suelto, y dejó escapar una risa desdeñosa. ¿Crees que eres digno de juzgarme? Y 13, ¿Puedes estar exento de castigo? Pena de muerte. Debes morir. No solo eso. También necesitamos usar la doble muerte para asustar a aquellos que son irrespetuosos con nuestros nobles. 3. Detrás de la cortina no. 1. Sonaba una voz sombría y envejecida. La familia Tsunayashiro, ahora cabeza de la nobleza en la Sociedad de Almas. La familia Tsunayashiro es la encargada de gestionar el corredor del Libro de las Almas y conoce toda la historia e información de la Sociedad de Almas. Se dice que tienen un linaje muy similar al del rey, y tienen una relación inseparable con el rey de las almas y las 46 cámaras. El anciano que se esconde tras la primera cortina es Tsunayashiro Toki, el actual jefe de la familia Tsunayashiro. Dijo con tristeza. No hay necesidad de más juicios. Preparémonos para matarlos a ambos mañana y preparémonos para la ejecución. Luego hizo una pausa y habló lentamente, mostrando los dientes como un feo león majestuoso. Si te arrodillas y te inclinas ante mí cien veces ahora, tal vez te perdone un poco y te permita vivir más. La familia Tsunayashiro puede ser considerada la culpable de todos los males de la Sociedad de Almas. En el periodo posterior, ya sea Tosen Kaname, el ennegrecimiento de Hinho Kuro o incluso el ataque de Aizen y Wach a la Sociedad de Almas, la razón inicial fue Tsunade. El atroz crimen cometido por la familia Yayoi. Y la propuesta de Tsunayashiro Toki en este momento no fue de ninguna manera un repentino estallido de buena voluntad, sino que le gustaba ver a alguien arrodillarse a sus pies, y luego ser rechazado sin piedad por él mismo y luego tener la sensación de torturar y despedazar a otros. Tan pronto como Tsunayashiro Toki dijo estas palabras, todo el juicio pareció estallar. No puede ser así. Al menos 10.000 cabezas le darán una hora más de vida. Este hombre es rebelde y díscolo, así que le resultará más fácil lidiar con ello de esta manera. También hay algunas palabras de elogio y adulación. Tsunayashiro Sama es realmente amable. Acepto perdonar todas estas ofensas. Su presencia es verdaderamente una bendición para la Sociedad de Almas y los Tres Reinos. Mirando la farsa que sucedía frente a ella, Toshiro Ayaya simplemente se burló, luego cerró los ojos y recordó la escena que sucedió hace unos días. Así es, Toho Ayaya es un viajero en el tiempo. ¿Y cuál era tu nombre en el pasado? En la Sociedad de Almas lo llevamos haciendo casi 100 años. Vamos, eso ya no tiene importancia. Cuando viajó por primera vez a través del tiempo, pensó que sería como otros viajeros en el tiempo, con el sistema encendido y el truco puesto, luego empujado hasta el final y finalmente vivió una vida feliz con muchos arenes. Pero... ¡No! Fue solo en un accidente que fue rescatado por el capitán del décimo primero escuadrón en ese momento, Kari Yashiki, quien lo recomendó para estudiar en la Academia de Artes Espirituales Mao. Al final, obtuvo y liberó con éxito su Zampakut. Para devolverle la generosidad a Kari Yashiki, se unió a la 11 División inmediatamente después de graduarse. Después de varios años de lucha, se convirtió en el vicecapitán más joven en la historia de la 11 División. Hasta hace algún tiempo. Originalmente era solo un viaje de rutina para tratar con algunas gillians, pero no esperaba encontrarme con un incidente en el que varios nobles robaran abiertamente a niñas civiles en Rukongai. Cuando Toushiro Ayaya vio la injusticia en el camino, tomó medidas directas y resolvió rápidamente el asunto. Inesperadamente, el noble sometido provocó directamente a Toushiro Ayaya. Ante la provocación, Daochen naturalmente no desperdició palabras y rápidamente levantó y bajó su espada para matar al noble que lideró la provocación. Sin embargo, este noble también tiene otra identidad. Tsunaya Shiro. Desde que Daochen conoció la identidad de este noble, originalmente pensó que el círculo aristocrático de la Sociedad de Almas tomaría medidas contra él, pero no esperaba que sucediera tan inesperadamente y tan rápido. La corrupción de la Sociedad de Almas ha superado con creces su imaginación. El Gotei 13, un grupo asesino que originalmente tuvo el nombre de Gote y hace miles de años, se ha transformado en secuaces que protegen los intereses de los nobles de la Sociedad de Almas después de que la ventaja del líder Yamamoto se desvaneciera. No mires el anime. Todo en Shinigami parece bastante interesante, pero en realidad la crueldad aquí no es menos cruel que en cualquier otro lugar. Existe una brecha insalvable entre la gente común y los nobles. Frente a la habitación 46, su vicecapitán no se diferencia en nada de un Shinigami común y corriente. En el mejor de los casos, es un simple vicecapitán común y corriente que aún no ha aprendido Bankai. Puede hacer lo que quiera. Después de que la familia Tsunayashiro supo lo que había hecho Toho, se avergonzaron de discutir frente a ellos para mantener la cara de los nobles, pero habían planeado todo en secreto. Primero masacraron a Almas Comunes en varios distritos del Rukongai, y luego enviaron gente para que fingiera que era Ayaya Toho, y luego ordenaron al equipo 13 del Gotei que los entregara a su cámara 46 para que los juzgaran. A partir de ese momento, la vida y la muerte de Toho están completamente en sus manos. ¿Crees que no hay pruebas? Para tener pruebas, fácilmente pueden crear más de 10. Y lo que se reveló en los ojos de Toushiro Ayaya fue una intención asesina sin fin, así como odio por su propia debilidad. Después de que Toysi Ayaya recordara, Tsunayashiro Toki dijo. ¿Qué te parece? Inclinarte. Si te inclinas 100 veces más, tal vez pueda dejarte vivir unos días más. Toushiro Ayaya dijo con frialdad. ¿Solo tú? No esperaba que todo en la sociedad de almas fuera tan oscuro. Tal vez. Debería haberte matado antes, 46 Chambers. Tan pronto como Toushiro Ayaya dijo estas palabras, Tsunayashiro Toki sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara en público, la sonrisa en su rostro se congeló de inmediato y los nobles circundantes sentados en la cuadragésima sexta habitación también se pusieron de pie y se pusieron de pie. Niño, estás insultando a la habitación 46 uno tras otro. Parece que estás cansado de vivir. Inmediatamente. Inmediatamente. Quiero ver su alma evaporada por completo. No hay necesidad de prepararse para una doble muerte. Señor Tsunayashiro, por favor ordene rápidamente el asesinato de esta persona que falta el respeto a la sociedad de almas. Tsunayashiro aplaudió fuertemente, señaló a Toushiro y dijo enojado. Este hombre tiene malas intenciones, desprecia la autoridad y ha cometido muchos crímenes como la tortura del alma de Rukongai. Dejarlo seguir con vida es una gran falta de respeto a la sociedad de almas. Tsunayashiro miró a los asistentes Shinigami en la cuadragésima sexta habitación y gritó. ¿Por qué siguen ahí parados? ¿Por qué no toman a esta persona atroz bajo custodia rápidamente? Vayan y rompan el sello de los gemelos. Ejecuten a esta persona malvada rápidamente. Cuando los Shinigamis de la cuadragésima sexta habitación lo escoltaron hasta el campo de ejecución, Touchi no pudo evitar sentirse miserable. Su zampakut ya había sido confiscado. Estaba rodeado de tropas especiales que tenían el uso exclusivo de la sala cuadragésima sexta. También estaba Yamamoto afuera. Los trece del gote y que iban a la cabeza se pusieron en fila y no tenían donde escapar. Justo cuando Touchiro Ayaya se resignó a su destino, de repente escuchó una voz en sus oídos. Felicitaciones anfitrión, ¿el sistema ha despertado? Sistema. Touchiro Ayaya ya no puede recordar la última vez que anheló el sistema. Desde la ambición cuando llegó por primera vez a la sociedad de almas hace cien años, hasta la decepción en el futuro porque este equipo estándar para viajeros del tiempo no ha llegado. Lo que se suponía que debía llegar finalmente llegó. Aunque no es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde, pensó Daochen en su corazón. Puff. Touchiro Ayaya fue empujado bruscamente por el guardia de la cuadragésima sexta habitación detrás de él, pero no tuvo tiempo de profundizar en este asunto. Después de todo, no quedaba mucho tiempo. Tenía que estudiar este sistema lo antes posible. Esto está relacionado con su vida y su muerte. Morder. Felicitaciones al sistema de inicio de sesión de nivel Dios-Anfitrión que se ha vinculado exitosamente. La vinculación se realizó correctamente, puede recibir recompensas al completar el inicio de sesión dentro de un tiempo específico cada año. Disculpe, Anfitrión, he recibido un paquete de regalo para los recién llegados. ¿Quiere abrirlo? Esta situación no le permitió a Ayano Toho pensar demasiado. Todo tipo de emociones, incluida la sorpresa, la ira y la sorpresa, se entrelazaron en su mente. Enciéndelo. Enciéndelo rápido. Touchiro Ayaya respondió rápidamente al sistema en su mente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener la tarjeta de experiencia negación, una sola vez. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir un paquete de presión espiritual de nivel capitán. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener el título completo de Kid Grandmaster. Dao Cheng leyó rápidamente en su mente las recompensas del paquete de regalo para novatos. Tarjeta de experiencia de negación. Se puede activar en cualquier momento para usar el rayo de luz para salvar al mismo tipo de personas. El interior y el exterior de la luz pertenecen a mundos mutuamente aislados. Una vez que el objetivo está rodeado por la luz de negación, es equivalente a estar en otro espacio. Esta es una carta de experiencia, limitada a un uso. Un paquete de presión espiritual de nivel capitán. Después de su uso, tu presión espiritual puede incrementarse en un nivel más que la de un capitán normal. Tarjeta completa de Gran Maestro Kid. Después de su uso, se utilizarán todas las técnicas Kid del Gran Maestro, Ad, Bakud, Kaid. Touchiro Ayaya miró las recompensas que había recibido y su expresión nerviosa no pudo evitar relajarse. Mirando la tarjeta de experiencia de negación que se encontraba en el espacio de su sistema, supo que, sin importar lo que pasara, su vida no se perdería esta vez. En el momento de Tsunaya Shiro y los otros nobles de las 46 casas, también estaban rodeados de guardias, siguiendo a Touchiro Ayaya durante todo el camino. En ese momento, todos no podían esperar a ver cómo se veía Touchiro Ayaya antes de su muerte, y cómo su alma se evaporó por completo por la doble muerte. Sólo así podrán sentirse un poco mejor en sus corazones y redescubrir el sentido de superioridad de la nobleza. Tsunaya Shiro pensó en la trágica escena de Ayaya Tohoro antes de su muerte, y las comisuras de su boca se elevaron, lo cual fue más difícil de reprimir que Ak. Pronto llegó Shuang Sunooka. Hay dos capitanes en total en el gote y trece. Yamamoto y Kyoraku. A diferencia de Kyoraku, el capitán Yamamoto vino de la era de la matanza hace miles de años. Debido a que vino de la era del desorden, después de establecer el sistema, más terco que nadie. Lo que teme no es nada más que otro colapso del orden. Aunque la persistencia del capitán Yamamoto fue un poco obstinada, es innegable que trajo paz a la sociedad de almas durante miles de años. Pero si hablamos de los representantes verdaderamente autorizados de la sociedad de almas, hay un tema que no se puede evitar. La doble muerte. La doble ejecución se utiliza para ejecutar a personas que han cometido delitos en la sociedad de almas. Esta es una orden que ha perdurado durante miles de años en la sociedad de almas. Sin embargo, en la obra original, la llegada del protagonista Kurosaki Ichigo rompió esta regla. Con la llegada de Ichigo, los gemelos fueron destruidos con la ayuda de Kyori y Hushiro. La destrucción de los gemelos significó que la paz de la sociedad de almas fue destruida, seguida por la rebelión de Aizen. En el período posterior, el objetivo final de Akira Yulabach era destruir directamente los tres reinos. Era más despiadado que Aizen e Ichigo, e incluso la colina de las dos muertes fue completamente destruida por él. El establecimiento de Shuangxia significa el establecimiento del orden, y la destrucción de Shuangxia significa que se rompen las reglas corruptas de la sociedad de almas. Toushiro Aya miró la colina Shuangxu en silencio, esperando la liberación de Shuangxu. Se dice que la configuración de Shuangxou equivale a un millón de Zampakut, pero en realidad no es tan exagerado. La llamada Zampakut sólo equivale a una Zampakut que aún no ha sido liberada, es decir, a un millón de Zampakut. Fuerza. Con la liberación de los gemelos, los capitanes del gote y trece también se dieron cuenta de esta situación. Un shumpo de Kariyashiki Kenpachi se acercó y dijo, Touchi, tú. También notó el equipo de ejecución en la cuadragésima sexta sala, y luego la liberación de Shuangxu y el Daochen escoltado. Ya había sentido vagamente este terrible final. Toushiro Aya todavía respeta a este mentor que le salvó la vida y la guió hacia el camino de Shinigami. Toushiro dijo impotente. Nunca pensé que las leyes de la sociedad de almas estarían tan corrompidas. Cuidado con tus palabras, niño. Tsunayashiro Toki, que estaba a un lado, miró a Toushiro con fiereza. Si tú, una persona atroz como tú, quieres despedirte de tu capitán por última vez, inclínate ante mí cien veces más. Quizás pueda relajarme un poco. Viejo fantasma. ¿Sólo quieres vivir más, no? Dijo Daochen con desdén. Maldito mocoso. Te lo pediste. En ese momento también llegó el capitán Yamamoto, que también entrecerró los ojos y no puso objeciones a la decisión tomada por la sala 46. En lugar de proteger a un vicecapitán, valora más proteger el orden de la sociedad de almas. Tsunayashiro estaba originalmente bajo la protección de los guardias de la habitación 46, pero cuando vio al capitán y a su grupo, se calmó por completo. Bajo las narices de la fuerza de combate más poderosa de la sociedad de almas, un capitán adjunto común y corriente no podría hacer ninguna chispa. Tsunayashiro le dijo al capitán Yamamoto. Capitán, esta persona desprecia las leyes del rey de la sociedad de almas, es rebelde por naturaleza y quiere matarnos. Además de la masacre anterior del alma de Rukongai, para mantener la paz de la sociedad de almas, hemos emitido un veredicto rápido y hemos lanzado de inmediato la doble pena de muerte. Aquí, Tsunayashiro Toki dijo deliberadamente que proteger a la nobleza de la sociedad de almas era proteger la paz de la sociedad de almas, para que el equipo Gotei 13 no pudiera refutarlo, y los convencería más y haría que el proceso de matar a la ciudad de la espada fuera más sencillo. Al oír esto, Kariyashiki no pudo evitar replicar. Capitán, Tsunayashiro Sama, el capitán adjunto de Toho es mi subordinado. Conozco mejor su situación. No hay forma de que pueda hacer algo así. Sí, debe haber algo oculto en esto. Después de oír esto, Tsunayashiro Toki dijo enojado. Capitán Kariyashiki. Cuide sus palabras. ¿Está planteando objeciones a la autoridad de la sala 46? El comandante en jefe no respondió. En ese momento, miró profundamente a Raochen y dijo. No digas nada más, Kaia. Pero, capitán. Tsunayashiro dijo fríamente. El capitán ha aceptado. Capitán Kariyashiki, si vuelve a suplicar de esta manera, sospecho seriamente que tiene una profunda connivencia con semejante traidor. Inevitablemente, será perjudicial para usted en este momento. El hombre que llevaba un sombrero de bambú y ropa colorida miró pensativamente al capitán y luego sonrió amargamente. Un hombre de cabello blanco que vestía una ori de capitán también negó con la cabeza y miró a Raochen con una mirada insoportable. Raochen miró a su alrededor y la mayoría de los demás capitanes también tenían caras inexpresivas. Nadie sabía lo que estaban pensando. Kiraku Shunsui, desde que Toho Ayaya fue anunciado por la Cámara 46 para masacrar a las almas de la Sociedad de Almas, sintió que había demasiadas cosas extrañas en este asunto. Aunque no estaba muy familiarizado con Daochen, después de todo era el capitán adjunto de la 11 División, por lo que era inevitable que tuviera que saludarlo. Pero a partir del contacto ordinario, también sintió claramente que Toho Ayaya no era un tipo asesino y, basándose en sus sentimientos, no haría algo como masacrar a Rukongai. Por el contrario, la habitación 46 siempre ha sido sospechosa, todo sucedió demasiado rápido. Poco después de que masacraran a Rukongai, el capitán adjunto de Daochen fue rápidamente escoltado y entregado a ellos para ser juzgado. Además, como miembro de una familia noble de clase alta, Kyorgyu también conocía en privado la corrupción en la cima. Kiraku Shunsui preguntó. Ah, ah, señor Yamaitsunayashiro, ¿de verdad quieren hacer esto? Aún no entendemos nada del proceso del juicio, así que podemos liberar a ambas partes a voluntad. ¿Están seguros? Su tono seguía siendo inexpresivo. Parecía que Hingraku todavía no tenía intención de provocar directamente a la Sala 46 en ese momento. Pero las palabras de Kiraku Shunsui perforaron directamente los nervios de Tsunayashiro. Rugió. ¿Aún tienes que preguntar? El juicio de la habitación 46 no está justo frente a ti. Ya es un hecho que este traidor masacró abiertamente a Rukongai. ¿Cómo podemos no matar al pecador que está despreciando las leyes de la sociedad de almas y destruyendo la paz de los tres reinos nuevamente? Finalmente, Tsunayashiro fingió ser justo y dijo. ¿No utilices la doble ejecución? Capitán Kibando, ¿cómo quieres que le expliquemos al alma inocente de Rukongai? En ese momento, el capitán Yamamoto abrió lentamente los ojos y dijo. El capitán adjunto del once escuadrón, Ayatojo, destruyó gravemente la paz de la sociedad de almas y desobedeció las leyes de la sociedad de almas. Es culpable de la pena de muerte. No tenemos ninguna objeción. Aún así, Yamamoto decidió llegar a un acuerdo. Sabía que, una vez que se destruyera el orden y él rompiera con los líderes principales de la sociedad de almas, las cosas se volverían mucho más difíciles en el futuro. Después de todo, como capitán, solo necesita luchar duro para matar al enemigo, mientras que la cuadragésima sexta habitación en la retaguardia tiene muchas cosas que considerar. El capitán Yamamoto dijo esto sin dudarlo, después de todo, es muy viejo. Al escuchar que el capitán no tenía objeciones al juicio de la habitación 46, la expresión de Tsunayashi lo mejoró levemente. Después de todo, la masacre del Rukongai fue llevada a cabo por los nobles de alto rango de la sociedad de almas con el fin de incriminar a Tohoho Ayaya. Si el Gotei 13 estuviera decidido a investigar por su cuenta, naturalmente podrían ver que estaba mal. Pero el capitán en realidad no tenía nada que decir, lo cual fue de gran ayuda para ellos. Entonces Tsunayashi giró la cabeza y miró a Toushiro con fiereza. ¿Cómo podría un simple intocable que comenzó como un Rukongai atreverse a ir en contra de los altos mandos de la sociedad de almas, la sala 46? Él debe haber visto personalmente el alma de Ayaya Tohoho siendo asesinada por ambas manos. Evaporada por completo. Al ver la aquiescencia del capitán en todo, la última esperanza de Tohoho y Ayaya para la sociedad de almas desapareció, y al mismo tiempo sus sentimientos por el equipo 13 desaparecieron. Parece que a partir de ahora la lucha no tendrá fin. Después de ver la declaración del capitán, los capitanes de otras divisiones todavía parecían tranquilos. El capitán de la segunda división, Shifeng Hin, tenía un rostro inexpresivo. También es uno de los cinco nobles de la sociedad de almas. Es razonable proteger la decisión de la cámara 46 con Tsuna Yashiro. Uno Ana, la capitana de la cuarta división, sigue sonriendo, pero basándose en su identidad como Kenpachi de primera generación, no sabe qué hay detrás de esta sonrisa. La capitana de la doce división, Ikifune Kiryu, no salió. Parecía que todavía estaba estudiando a puerta cerrada su técnica de introducir un alma temporal en el cuerpo. Kiraku Shuntsui, el capitán de la octava división, también mostró una mirada impotente después de avisarle al capitán que era desfavorable. Además, Jusiro originalmente quería suplicarle al capitán Yamamoto y Tsuna Yoshitoki, pero al ver la suavidad de Yamamoto y la actitud de Tsuna Yoshitoki de estar ansioso por matar a Tokio, se quedó sin palabras incluso cuando quiso hablar. La escolta también escoltó a Tohoki Ayaya para que siguiera caminando y pronto llegaron a la colina de las dos muertes. El capitán Yamamoto y el gotei trece estaban observando todo. TCH, debería haberlo hecho antes. Solo estaba aquí para estudiar el sistema. Toshiro Ayaya miró a los capitanes a su alrededor y de repente pensó. Tatsuki también estaba molesto por no haber aprovechado la oportunidad de matar a Tsuna Yashiro hoy, por lo que patrocinó la investigación del sistema. También hay capitanes por todos lados, por lo que matarlo es problemático. Es mejor esperar hasta que puedas contraatacar en el futuro antes de actuar. Como criminal, ¿de qué estás hablando? Reprendió el oficial que escoltaba a Toshiro Ayaya desde la habitación 46. Daochen dijo con desdén. Me estoy riendo de ti. Después de graduarme de la Academia de Artes Espirituales de Zenyang, no elegí purificar el vacío para mantener la estabilidad de los tres reinos, ni me quedé para transmitir el fuego a la siguiente generación. En lugar de eso, elegí convertirme en el líder de la cuadragésima sexta cámara. Perro, esto es tan triste. ¿Qué persona más traidora? En realidad calumnió a un Shinigami que se dedicó a la sociedad de almas de esta manera. La voz gritadora de Tsuna Yashiro se escuchó de nuevo. Parece que es demasiado fácil para ustedes matarlos a ambos. Toshiro Ayaya dijo, es realmente demasiado barato para ti, en realidad retrasará tu vida por varios años. Realmente es una falta a mi deber no quitarte la vida inmediatamente. Tsuna. Mi. Dai. Da. Ren. El capitán Yamamoto dijo insatisfecho. Cuidado con tu actitud. Niño, estás despreciando la majestuosidad de la familia real de la sociedad de almas. Toshiro suspiró y dijo, parece que el capitán Yamamoto. Usted, que básicamente representa los miles de años de historia de la sociedad de almas, también eligió rendirse ante este lamentable pedazo de carne. Persona rebelde. ¿Sabes de lo que estás hablando? Tsuna Yashiro Toki se quedó estupefacto. Como miembro de la familia Tsuna Yashiro, naturalmente conocía la historia que se escondía entre los Shinigamis comunes de hoy. Eso representa la oscuridad más profunda de la propia sociedad de almas. Una vez que se revele, significará que el velo de los cinco nobles de la sociedad de almas se ha desgarrado. Toda la sociedad de almas se enfrentará a un gran terremoto. Capitán Yamamoto, propongo ejecutarlo inmediatamente. No podemos darle tiempo a este malvado hombre para que siga hablando. Antes de que el capitán Yamamoto pudiera reaccionar, Tsuna Yashiro rápidamente asignó personas para comenzar a tomar acción. Toushiro Ayaya bajó la voz y dijo con frialdad. ¿De verdad quieres verme morir? Es hora de Tsuna Yashiro. ¿Esta historia te da tanto miedo? ¡Zas! Cuando Tsuna Yashiro escuchó lo que dijo Tohoro Ayaya, no pudo evitar sudar frío. Este vicecapitán realmente podría matarlo en el futuro. En ese momento, el arreglo ya estaba completo y los gemelos habían sido liberados. Tsuna Yashiro anunció. ¡Hazlo! HMPH, una mueca de desprecio salió de los labios de Toushiro Ayaya. Tsuna Yashiro Toki dijo enojado. Tú, mocoso rebelde y moribundo, ¿de qué te ríes? Lo siento mucho. Ha llegado el momento y tengo que irme. El capitán Yamamoto notó por primera vez que algo andaba mal en el espacio y su rostro se volvió solemne. Zumbido. Yamamoto Henry Yusai miró hacia el cielo. Había una distorsión espacial sobre el templo Himling y una grieta apareció de la nada. Los capitanes también notaron lo anormal de la situación y levantaron la cabeza para mirar al cielo. Se abrió un agujero en el cielo azul y, de repente, una docena de Daksu salieron corriendo boca abajo. En ese momento, un rayo de luz amarilla brilló sobre Ayaya Toho, y el cuerpo de Shinigami, que originalmente escoltaba a Toho, fue instantáneamente cortado por la mitad bajo el rayo de luz amarilla. La mitad del cuerpo está dentro de la columna de luz y la otra mitad fuera de la columna de luz. Cuando los Shinigami del otro lado vieron los métodos de Toho, pensaron que era una pelea entre bestias atrapadas en Toho y lucharon hasta la muerte. Levantaron sus Zampakut y corrieron hacia allí, pero cuando tocaron el rayo de luz, sus espadas salieron del lado opuesto del pilar de luz. La persona está claramente frente a mí, pero, sin embargo, está muy lejos. Inaccesible para los humanos y fuera del alcance de las espadas. En el suelo, un gran pozo fue succionado de la nada, y Dao Chen pisó la roca succionada y flotó lentamente hacia arriba. No. Esto esto es negación. El capitán de Sifeng Yuan ya ha descubierto que es este extraño rayo de luz amarillo. Nunca imaginó que negación llegaría a Ciudad Cuchillo en este momento. La negación es el rayo utilizado por Daxu para salvar a su especie. El interior y el exterior de la luz son mundos aislados entre sí. Una vez que el objetivo está rodeado por esta luz, es equivalente a estar en otro espacio. Las personas fuera de negación no pueden alcanzarlo. Es una técnica defensiva muy poderosa. En el drama original, este truco permitió a los tres Aizen retirarse de manera segura después de ser rodeados por el gote I-13. Incluso Yamamoto Henry Usai, conocido como el Shinigami más fuerte en mil años, solo pudo ver a Aizen irse. Cuando vio que Tsunaya Shiro estaba a punto de anunciar su ejecución, Toho ya había sacado la tarjeta de experiencia negación del sistema y luego la usó directamente con éxito en el último momento. Por supuesto, Aizen y su séquito estaban sanos y salvos en ese momento, y también lo estatojo a Yaya ahora. Todos los capitanes que estaban a cargo de observar el espectáculo no pudieron calmarse. Esta escena fue demasiado escandalosa para ellos. La negación en sí misma es el medio definitivo de Daxu para salvar a su especie, y es increíble que realmente llegue a la ciudad de las espadas en este momento. Todos pensaron, el vicecapitán del gote I-13 estaba conspirando secretamente con Hueco Mundo. El capitán Yamamoto tenía una mirada enojada en su rostro y olvidaría lo que Toho y Ayaya dijo antes. Después de todo, fue un complot de los nobles de alto rango de la sociedad de almas, y todavía estaba dentro del alcance del compromiso de Yamamoto. Pero negación descendió sobre Toushiro, y Shinigami se coludió con Daxu, lo que tocó directamente la escala inversa de Yamamoto. ¡Maldita sea! ¿Cómo pudo aparecer negación en su cabeza? Originalmente, Tsunaya Shiro estaba lleno de orgullo. Estaba ansioso por ver la muerte de Toho más que cualquier otra persona presente, pero el cambio repentino directamente hizo que su rostro, que originalmente era como el de una persona muerta, se volviera aún más feo, y toda su cara parecía que iba a explotar. Como uno de los cinco nobles principales de la sociedad de almas de la familia Tsunaya Shiro, por supuesto sabía que era el rayo de luz amarilla de hace un momento, y también sabía muy bien que ahora no podía hacerle nada a la ciudad de la espada. Él decidió descargar su ira directamente sobre el capitán Yamamoto. Tsunaya Shiro dijo enojado. Capitán Yamamoto. ¿Cómo lideraste al equipo Gotei 13? El vicecapitán de tu equipo fue capaz de conspirar con Daxu. Pero si el delito capital de traición es de su responsabilidad, usted, el capitán, también es responsable. ¿Cómo se lo va a explicar a la sala 46? El capitán Yamamoto resopló con frialdad y miró a Tsunayoshi Toki. Tan solo esa mirada hizo que a Tsunayoshi Toki le brotara un sudor frío. Tragó saliva y permaneció en silencio. Señor Tsunaya Shiro, naturalmente le daré una explicación a la sala 46 después. Entonces, el capitán Yamamoto miró a Tsunayoshi Toki con ojos profundos y dijo con voz fría e intención asesina. Niño. Como Shinigami, te confabulaste con hueco mundo. Esta es la forma de convertirse en todos los Shinigami de la sociedad de almas. Enemigo. Y como capitán adjunto del Gotei 13, el crimen es aún peor. Tsunayoshi Toki. Tsunayoshi Toki respondió. Tienes que matarme de acuerdo con las reglas de la sociedad de almas, ¿por qué me estás provocando? Lo único que me decepciona es que no me lo quité antes, es hora de Tsunayoshi Toki, tu vida. Tsunayoshi Toki apenas se había recuperado de la presión del capitán cuando escuchó las palabras de Toa Kiro Ayaya e inmediatamente rugió hacia el cielo. Niño. ¿De qué estás hablando? Estás envuelto en negación y eres como un perro perdido, huyendo. Acabamos de llegar a hueco mundo, ¿y todavía quieres matar al noble supremo de la sociedad de almas? Toa Kiro Ayaya también quiere hablar sobre su identidad como viajero en el tiempo. Aunque han pasado 100 años desde que viajó en el tiempo, él mismo no siente mucho afecto por la sociedad de almas. Se convirtió en Shinigami y se unió al Gotei 13 como capitán adjunto, es decir, Toyahiri. Devolver el favor. Actualmente, la cuadragésima sexta cámara quiere matarlo, y Yamamoto permanece en silencio para mantener el orden de la sociedad de almas. Por supuesto, se resistirá en Toushiro. En lo alto del cielo, Toushiro Ayaya dijo sin expresión alguna a la gente de abajo. Capitán Yamamoto y Tsunayashiro Toki. No utilicen su justicia hipócrita para condenarme, y no intenten usar el llamado orden para determinar mi destino. Cada persona tiene una línea de destino específica en su mano, y mientras yo sostenga la espada, el llamado destino está completamente en mis propias manos. Incluso Dios no puede controlarme. Yamamoto Henry Usai escuchó lo que dijo Tohoro Ayaya y frunció el ceño. Niño. Eres demasiado arrogante y no sabes qué decir. En ese momento, Toushiro dio un paso adelante como un guión y le preguntó a Daochen. ¿Estás reducido a unir fuerzas con Daksu, has caído? Daochen. Toushiro, ustedes, la sociedad de almas, son demasiado arrogantes. Nadie puede dominarme. Además, nadie está en el cielo desde el principio, ni tú, ni yo, ni siquiera Dios. Toushiro Ayaya se liberó de sus ataduras y puso su mano derecha sobre su frente. Solo entonces Toushiro se dio cuenta de que no se había colocado laca para el cabello en la mano con anticipación. Además, esto cuenta como plagiar la famosa escena de Aizen con anticipación. Daochen simplemente puso su mano derecha sobre su frente y dijo fríamente. De ahora en adelante, estaré en el cielo. En ese momento, la ciudad de espadas acababa de alcanzar su punto más alto. De pie en la palma de la mano de Higlian, dijo. Cuando vuelva a ver la sociedad de almas, me pregunto cómo será la escena. Tsunaya Shiro Toki estaba tan enojado que casi apretó los dientes. No podía entender por qué Daksu ayudaría a Tohoro a escapar, y acababa de sentenciar a muerte a Tohoro Ayaya, y estaba aquí en el gote y trece. Se retiró de manera segura a la vista de todos en el equipo, lo que era simplemente más incómodo que abofetearlo. Destruir la ciudad de la espada en su corazón se ha convertido en una prioridad máxima. Después de todo, aunque el poder de combate de un vicecapitán no es de primera categoría, aún le impide dormir y comer bien si no la elimina. La palma de Daksu levantó lentamente la ciudad de la espada y luego la brecha en el espacio se cerró lentamente. En ese momento, el cielo en la sociedad de almas todavía estaba azul, como antes, como si nada hubiera sucedido. Se escuchó otro zumbido y el vacío que acababa de ser destrozado por Daksu se cerró por completo. Después de ver a Tohoro Ayaya desaparecer por completo, Tsuna Yashiro Toki también estaba claramente enojado. Tsuna Yashiro Toki le dijo a Yamamoto, Señor Yamamoto, es el trabajo de su decimotercer equipo gote y combatir la rebelión, no lo olvide. El capitán Yamamoto tomó su muleta y la golpeó contra el suelo, y dijo con voz profunda, Esto es natural. Dije que le daría una respuesta a la habitación 46. El capitán Yamamoto anunció entonces, Notifiquen inmediatamente a todos los capitanes actuales del decimotercer equipo y vengan al salón para una reunión de capitanes. Nadie puede faltar. Después de un rato, en la sala de reuniones, el capitán estaba al frente y al centro, seguido por doce capitanes que estaban a ambos lados. Todos los capitanes tenían expresiones serias, incluso el que siempre había estado desafinado parecía solemne en ese momento. Yamamoto Henry Yusai fue el primero en decir, Todo el mundo ha sido testigo de la escena que acaba de ocurrir hoy. El capitán adjunto de la décima primera división del gote y trece, Tohoro Ayaya, estaba insatisfecho con la decisión de la familia real, e intentó romper el orden que la sociedad de almas ha mantenido durante miles de años. Une fuerzas con Shou y usa negación para desertar de hueco mundo. El capitán Yamamoto continuó. La sala 46 acaba de emitir nuevas instrucciones. Está estrictamente prohibido filtrar este asunto. Esto también evitará causar pánico en la sociedad de almas. Al mismo tiempo, este asunto está relacionado con la majestuosidad de nuestro equipo gote. Como Shinigami y como capitán adjunto de la décima primera división, desobedeció la sentencia de la cámara 46 e incluso tuvo un romance con hueco mundo. Este comportamiento se considera un tabú en la sociedad de almas y es una traición. Esta persona amenaza seriamente a los tres reinos. Es nuestro deber proteger la seguridad de la sociedad de almas y mantener la estabilidad y el orden de la sociedad de almas. De acuerdo a instrucciones de la 46ª sala, se incrementará el número y frecuencia de la expedición hueco mundo. Nos vemos la próxima vez. Esta persona debe ser asesinada para demostrar el coraje de nuestros guardias imperiales. Además, el talento de este traidor es evidente para todos. Solo ingresó en la Academia de Artes Espirituales de Zenyan por unos pocos años y se graduó temprano. Al año siguiente pasó a ser directamente capitán adjunto de la décima primera división. Su talento no es inferior al de nadie más, por eso simplemente, la Zampakuta ha sido confiscada de antemano, pero no subestimes al enemigo. En cuanto a hueco mundo, nosotros y la fuerza expedicionaria hueco mundo no podemos adentrarnos en él. Después de todo, es territorio de los Daksu. Hay muchos Daksu del nivel bastona entre ellos. Los capitanes ordinarios no son sus oponentes, por lo que con respecto a la ciudad de la espada, la persecución de Ayaya probablemente será difícil, pero nuestra dignidad del gote y no puede ser violada. Por primera vez en mil años, el capitán Yamamoto habló en un tono que dejaba entrever una clara intención asesina. Su mirada severa escrutó a todos los capitanes. El capitán del décimo primero escuadrón, Kariyasiki, quiso decir algunas palabras, pero Yamamoto le respondió con una mirada fría. Yamamoto dijo, Kariyasiki, sé que tienes una buena relación con ese traidor. Pero somos el gote y trece y nunca permitiremos ningún comportamiento encubierto. No importa quien dañe la paz de la sociedad de almas, no importa quien sea, ya sea mi hermano, mi discípulo o incluso mi hijo, elegiré matarlo. Kariyasiki bajó la cabeza impotente y dijo, entiendo, capitán. Yamamoto finalmente dijo, mientras me quede en la sociedad de almas por un día, será la mejor defensa de la sociedad de almas. No se permitirá que el traidor aparezca nuevamente. Fortalecerás tu entrenamiento para estar preparado para matar a aquellos que se rebelen en el futuro. Se levanta la sesión. Después de que el capitán Yamamoto terminó de hablar, cerró lentamente los ojos y dejó de lado la intención asesina que se había revelado antes. Va, va, va. Después de que Daochen llegó a Hueco Mundo, el fuerte viento que se aproximaba le dio de comer un gran bocado de arena. Después de llegar a Hueco Mundo, Toho descubrió que la paz aquí y la paz de la sociedad de almas eran completamente dos extremos. El propio Hueco Mundo se encuentra en la brecha entre el mundo real y la sociedad de almas. Es el espacio regional donde viven Hueco Mundo y Arrancar. Cuando están aquí, ni siquiera los Shinigami pueden saber lo que está sucediendo. El entorno de Hueco Mundo es diferente al de Sul Society. No hay una zona tipo ciudad con calles y edificios únicos similares al mundo real y a Sul Society, sino una tierra realmente estéril. Lo único que hay es un suelo blanco y estéril que parece un desierto y árboles muertos hechos de cuarzo por todas partes. Es de noche todo el día y la luna está en la dirección opuesta al mundo real. Pero hay muchas ventajas de Hueco Mundo, es decir, en comparación con el mundo real y la sociedad de almas, la concentración de partículas espirituales en la atmósfera es muy alta y se puede obtener suficiente energía con solo respirar, y ya sea Shinigami, Ojo o incluso Ojo, se considera veneno. Las habilidades de Kinky se mejoran enormemente. Después de pensarlo un rato, Daochen abrió el panel personal en el sistema. Presentador. Toho Ayaya. Zampakuto. Ninguno. Ryatsu. Nivel de Capitán Ordinario. Esgrima. Penúltimo. Witeits. Penúltimo. Kid. Primeros Pasos. Shumbo. Gran Maestro. Todo lo demás. Un paquete de Ryatsu del Capitán, todas las cartas de Gran Maestro Kid. Nota. Los niveles de maestría se dividen en Entrada, Competencia, Gran Maestro, Penúltimo, Definitivo y Leyenda. Tohoho Ayaya lo pensó y decidió usar directamente el paquete de Ryatsu y la tarjeta Kid Grandmaster. El lugar en el que se encuentra actualmente es diferente al de la Sociedad de Almas. Aunque la Sociedad de Almas está en decadencia, el grado de poder depredador de los débiles es mucho menor que el de Hueco Mundo. Se puede decir que Hueco Mundo es un verdadero bosque oscuro. La prioridad inmediata era mejorar su fuerza lo más rápido posible, por lo que Tohoho usó el paquete de Ryatsu y la carta Kid Grandmaster sin dudarlo. Después de usarlo, Touchi sintió una clara diferencia en la parte delantera y trasera de su cuerpo, y se podría decir que su presión espiritual se duplicó. Además, Kid, que antes conocía a medias, de repente empezó a familiarizarse con él. Kid de tamaño inferior a 80 no es nada difícil de usar. ¿Es este el poder del sistema? ¿De verdad puede aumentar tanto mi poder de una sola vez? Exclamó Daochen en su corazón. Daochen abrió una vez más su panel personal. Presentador. Toho Ayaya. Zampaku. Ninguno. Ryatsu. Doce coches. Esgrima. Penúltimo. Witeits. Penúltimo. Kid. Gran maestro. Shumpo. Gran maestro. Toushiro miró los datos de los 12 tanques Ryatsu y no pudo evitar reírse del mal gusto del sistema al especificar las unidades Ryatsu. Ahora el maestro del sexto tanque ha confirmado por completo la identidad de la unidad de combate. Toushiro Ayaya comenzó a pensar en el futuro. No podía quedarse así en hueco mundo. Y además es una persona sistemática, puede fichar una vez al año, y lo que más le falta es tiempo. Esto significa que algún día obtendrá un poder extraordinario, y Toho actualmente tiene 12 carros de presión espiritual y los medios kit completos del gran maestro. Mientras no se encuentre con Bastog, no hay amenaza en hueco mundo. Para su vacío. Pronto, Daochen formuló un nuevo plan. Primero, continuaría perfeccionando sus habilidades en hueco mundo y luego aumentaría sus posesiones a través del sistema. Cien años después, su fuerza sería absolutamente aterradora. Lo que tenemos que hacer entonces es unificar hueco mundo y convertirnos en el nuevo rey de hueco mundo. De esta manera, puede lanzar una guerra contra la sociedad de almas como Aizen y Watch. Y esta guerra no es solo por la hora del Tsunayashiro o las 46 cámaras, sino para romper por completo la antigua decadencia de la sociedad de almas. Finalmente, debemos atacar por completo el palacio del rey de las almas y usar el poder del rey de las almas para provocar cambios completos en todo el mundo Shinigami. Hueco mundo. Bajo la arena amarilla que volaba en el cielo, varios Daxu de nivel achucas de aspecto feroz estaban luchando contra Daochen. Los pasos de Toshiro son muy ligeros. Incluso cuando estaba en el equipo 13, su Shumpo había alcanzado cierto nivel. Ahora, con el doble de presión espiritual que antes, puede moverse con facilidad. Durante el descanso entre el asedio de los achucas, Toho los reprimió solo con sus puños. El kit mezclado con los golpes blancos tomó por sorpresa a estos achucas Daxu. Adonó. 4. Trueno blanco. Bajo un rayo blanco, los dos yachucas fueron completamente aniquilados. En ese momento, uno de los Daxu con cabeza de langosta caminó y usó el sonido para llegar instantáneamente detrás de Daochen. Destello virtual. La cabeza de langosta condensó una onda de energía de presión espiritual carmesí y lanzó un ataque en la esquina ciega de la ciudad de la espada. Pero como podría un método así esconderse de la percepción de la presión espiritual de Toho. Toushiro Ayaya se dio la vuelta, concentró su presión espiritual y luego agitó su mano, y la raya roja carmesí de ese momento se dispersó instantáneamente en partículas espirituales individuales. Zas. Un Shumpo de Daochen se acercó al Daxu de achiucas con cabeza de langosta. Justo cuando el Daxu quería resistirse, la mano derecha de Daxu lo sujetó firmemente. Entonces, la presión espiritual se liberó y lo hizo estallar. No quedó ni una escoria. El tiempo vuela. Aunque Toho Ayaya perdió su Zampakut, con solo un par de puños y la bendición de Kid, ella estaba en casa en Hueco Mundo. Mientras lucha contra Daxu que quiere devorarlo, mejora su fuerza. Mientras presta atención constantemente a Daxu a quien puede someter como su subordinado. Hueco Mundo es muy grande, se podría decir que no tiene límites. Tiene que conquistar una cierta cantidad de poderosos Daxu en Sword City. Solo con una preparación completa puede tener la confianza para contraatacar a Soul Society. Habiendo leído la obra original, sabe cuán profunda es el agua en el mundo Shinigami. El Shinigami más fuerte, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni, que posee la Zampakut basada en fuego más poderosa en miles de años, y el imperio invisible que acecha en la oscuridad, se revelarán contra Aizen de la sociedad de almas en el futuro. Incluso existía el Escuadrón Zero y el Rey de las Almas sin fondo. Al igual que la sangrienta batalla de mil años que siguió, se puede decir que todo se llevó a cabo bajo la disposición del Rey de las Almas. En comparación con ellos, Daochen todavía es demasiado débil, por lo que tiene que reunir todas las fuerzas disponibles con anticipación para expandir su poder de combate. Por supuesto, mejorar tu propio poder de combate sigue siendo la máxima prioridad. Inicia sesión para el primer año. Obtén el título completo de Kid Grandmaster. En ese momento, Tohoa ya ya se quedó confundido. Le preguntó al sistema. Sistema, ¿no he emitido ya un Gran Maestro de Kid antes? ¿Qué significa que me den otro Gran Maestro de Kid esta vez? ¿Pueden superponerse las dos cosas? Sí, cuando se abren dos objetos idénticos, la habilidad se superpondrá. La simple adición también puede aumentar el nivel de habilidad. Daochen dijo. Eso es todo. Parece que tenemos que darnos prisa ahora. Firma en el segundo año. Se incrementó la competencia en Shumbo. Firma en el tercer año. La competencia en Kid Aumento. Firma en el cuarto año. Se incrementó la competencia de Wittates. Firmando por el nonagésimo aniversario. Felicitaciones al anfitrión por obtener el Kid Definitivo. Al escuchar la voz que venía del sistema en su mente, Toshiro Ayaya se detuvo lentamente. ¿El Kid Definitivo? Déjame ver. Entonces, una fuerza fluyó a través del cuerpo de Toho Ayaya desde adentro hacia afuera. En el pasado, era difícil usar Kid con tamaño 90 o superior, pero el Toho actual se puede usar fácilmente. Sintiendo el cambio en su propio poder, Toshiro revisó inmediatamente la introducción del sistema a Ultimate Kid. Después de leerlo, Toshiro comprendió que el Kid Definitivo se refiere al nivel Kid de Yamamoto y Ura Ara, que pueden activar fácilmente el Kid por encima del número 90. En algunos casos, es posible omitir el canto para activar el nivel Kid de alto nivel. Pero el sistema le ha dado a Toshiro más que este Kid Definitivo. Junto con la anterior acumulación de competencia en Kid, se puede decir que el nivel actual de Toshiro en Kid es un nivel casi legendario. El nivel aproximado es el de Gyoku Aizen. Después de 89 años de acumulación, Toshiro ha logrado un rápido progreso en todos los aspectos. Toshiro dijo en silencio en su corazón. Sistema, abre el panel personal. Presentador. Toho Ayaya. Zampakuto. Ninguno. Presión espiritual. Casi extrema. Esgrima. Penúltimo. Witteits. Penúltimo pico. Kid. La cumbre definitiva. Shumpo. Penúltimo. Al mirar su propio panel, Toshiro no pudo evitar suspirar. Mi nivel actual de desarrollo es demasiado desigual. Pero al mismo tiempo, este nivel es básicamente inigualable en Hueco Mundo. A menos que Jijiba, quien fue sellado por Isube Ichibe y del Escuadrón Cero, todavía pueda tener alguna influencia sobre él. No hay ningún Daxu en todo el Hueco Mundo que pueda competir con Toho. Oh, ya es hora. Toho Kiayaya murmuró para sí misma. Aunque mi poder de combate actual no es suficiente para desafiar verdaderamente a la sociedad de almas, ya puedo ir a Hueco Mundo para recolectar poder de combate limitado. De esta manera, puedes ver el colapso de los nobles decadentes de la sociedad de almas antes. Mientras Ayaya de Sword City pensaba en aumentar su poder de combate, se encontraba a 100 millas de Sword City. Un basto Daxu recién ascendido cuyo cuerpo superior está envuelto por un tiburón en la espalda, pero cuya parte inferior tiene un par de piernas largas, e incluso dos truenos gigantes frente a su cuerpo. Ella caminaba lentamente hacia el área de reunión de Daxu que se encontraba frente a ella. Su nombre es D.Aribel. Hueco Mundo siempre ha tratado sobre los débiles y los fuertes, y los hoyous débiles son devorados por los hoyous poderosos. Esta siempre ha sido la ley de supervivencia única de Hueco Mundo. Sin embargo, Aribel es diferente de otros Daxu. Ella siempre tiene la idea de que no quiere ganar fuerza y hacerse más fuerte matando a otros. Con esta idea, incluso si se enfrenta a un oyou que la ataca, ella elegirá no ir devorar al oponente. Su creencia es que la búsqueda del sacrificio debe pagar el precio del sacrificio. En el futuro, Aribel lucha por Aizen y es el tercer espada bajo el mando de Aizen. Pero ahora, ella es solo una bastot que busca compañeros en Hueco Mundo para explicar su creencia en el sacrificio. Antes de convertirse en un oyou, Aribel era solo una chica común y corriente que vivía en este mundo. El lugar donde vive no es pacífico, sino lleno de guerra. Debido a que su personalidad no le gusta pelear, otros la han acosado desde que era niña. Ya sean sus compañeros, personas mayores que ella o incluso personas más jóvenes que ella, todos la superan en peleas. Mientras esta vida continuaba, Aribel también fue creciendo poco a poco. Sus padres vieron a través de su dolor y poco a poco iluminaron a Aribel, abrieron su corazón y le enseñaron el significado del compañerismo, la lealtad y el sacrificio. Bajo el cuidado de sus padres, Aribel fue cambiando poco a poco. Aceptó su identidad. No le gustaba pelear, pero también podía ayudar a quienes tenían los mismos objetivos que ella, y esas personas eran sus compañeros. A medida que la vida mejoraba poco a poco, inesperadamente la guerra interrumpió todo en Aribel. Debido a que un soldado enemigo entró corriendo a su casa, los soldados que se encontraban alrededor abrieron fuego contra ella. Todavía disfrutan de la masacre y no entienden el verdadero significado del sacrificio. Sus padres también recibieron varias balas y murieron para proteger a Aribel. Pero a medida que la guerra continuaba, la conciencia de Aribel se fue volviendo gradualmente confusa. ¿Realmente no existe un mundo sin sacrificio? En el último segundo de este mundo, Aribel hizo esa pregunta en su mente. Ella misma no esperaba que, o por una fuerte obsesión, o por alguna otra razón, su alma llegara a este desolado hueco mundo. Y desde el principio, poseía una presión espiritual extremadamente poderosa. A partir de entonces, Aribel comenzó a buscar nuevos compañeros en hueco mundo para protegerlos y perfeccionar aún más el mundo sin sacrificios en su mente. —¿Es Bastog? —dijo una chiucas con cabeza de lagarto. —¿De qué tienes miedo? —Es solo un bastog recién ascendido —dijo insatisfecho una chiucas con cabeza de gallina que estaba a su lado. —¡Qué broma! Esos yarchucas que han estado devorando toda su vida todavía están muy lejos de Bastog. La Daxu hembra que tienen delante, que a primera vista no parece estar matando a nadie, en realidad se ha convertido en Bastog. Esto es simplemente una gran sorpresa para ellos. —¡Qué insulto! —¡Asedienla! —Si la devoramos, seguramente subiremos una escalera. Gritó un yarchucas testaludo. Siguiendo el llamado de los yarchucas con cabeza de toro, inmediatamente surgieron grandes vacíos por todas partes. Los ojos de Aribel estaban llenos de indiferencia. El poder obtenido a través del sacrificio no es correcto, pero tu exploración del sacrificio está lejos de ser suficiente. Desde que Aribel llegó a hueco mundo, parece haber nacido con la capacidad de usar la presión espiritual para crear y controlar el agua. A los dos movimientos derivados de esta habilidad los llamó corriente marina abrasadora y cascada rota. Las branquias de tiburón de Aribel rápidamente expulsaron una enorme columna de agua. A medida que su presión espiritual explotó, la columna de agua mostró una tendencia a elevarse hacia el cielo. —¡Wow wow wow! ¿Qué es esto? —¡Agua! —¡Es agua! —¿Puede este bastón controlar el agua? —¡Cascada rota! Mientras Aribel decía lentamente estas dos palabras, la columna de agua que se elevaba cambió de dirección al instante y se precipitó hacia esos yachucas a velocidades extremadamente rápidas. Inmediatamente, un sonido de lamentos estalló en ese gran lugar de reunión. A medida que el agua pasaba, se hizo evidente la miserable condición de los achucas que quedaron atrás, pero no murieron muchos de los achucas que estaban adentro. —¡No te mataré! —Si persigo tu sacrificio, definitivamente haré mi propio sacrificio en el futuro. En ese momento, Aribel sintió de repente una poderosa presión espiritual. Aribel se sorprendió y dijo, —Este tipo de presión espiritual es sin duda de los Shinigami, pero nunca he sentido una presión espiritual tan poderosa. —¡Maldito Shinigami! Aribel no había visto a ningún Shinigami antes. Durante su vagabundeo por hueco mundo en busca del verdadero significado del sacrificio, también había visto a varios Shinigami de la fuerza expedicionaria de hueco mundo arrasar con los grandes huecos de hueco mundo. El comportamiento de Shinigami de no tomar en serio el sacrificio y ve fácilmente el asesinato como un acto de purificación de los tres reinos indudablemente la hizo sentir disgustada en su corazón. Pero esta presión espiritual hizo que Aribel comprendiera que definitivamente este no era un oponente con el que pudiera lidiar fácilmente. Después de terminar de pensar, con un sonido de boom, Aribel se giró y se fue en la dirección opuesta a la presión espiritual. La partida de Aribel hizo que estos Yarchukas respiraran aliviados. Aunque todos se volvieron más fuertes para luchar y devorar el mismo vacío, cuando ellos mismos se enfrentaron a la devoración, todavía tenían miedo en sus corazones. ¿Se ha ido este Bastog? ¿Qué está haciendo? ¿No nos está matando y se está yendo tan rápido? A menos que sienta una existencia más aterradora. ¿Un ser más poderoso que Bastog? Oye, ¿sentiste la presión espiritual ahora? A ese es un Shinigami, y es más aterrador que cualquier Shinigami que haya conocido antes. El Achiukas con cabeza de lagarto intervino. Bueno, vámonos rápido. Incluso Bastog se ha ido, ¿por qué no huimos? Originalmente, el Achiukas con cabeza de lagarto no sabía la brecha de fuerza exacta entre hueco mundo, pero fue bloqueado por un movimiento ahora, que sin duda llenó de miedo el corazón de Daxu. Deja que la persona que te mata escape al instante. ¿Qué miedo da esta persona que está a punto de llegar? ¿Hum? Me gustaría preguntar, ¿cómo se ve el Daxu liberador en este momento? Se escuchó una voz masculina tranquila y encantadora. Toushiro Ayaya usó Shumpo y apareció directamente, de pie en la altura de una duna de arena frente a estos Daxu. Mientras lo perseguía, de repente sintió que era necesario saber de antemano cómo era el oponente. Toushiro Ayaya miró con una sonrisa a estos desafortunados Achiukas que habían sido golpeados violentamente hace un momento. ¿Cómo es el Bastog que acaba de aparecer aquí? Toushiro Ayaya le preguntó al Daxu en la audiencia y le reveló su presión espiritual de vez en cuando. Después de sufrir el ataque de Arribel, estos Yachukas ya estaban extremadamente débiles. Sumado a la opresión de la poderosa presión espiritual de Sword City, estos Daxu eran tan silenciosos como una cigarra. Ese, es un Bastog de pelo amarillo, parecido a un tiburón. Touhou lo pensó y había muy pocos Daxu en hueco mundo al nivel de Bastog, sin mencionar las obvias características del estilo tiburón. La presión espiritual que sentí hace un momento resultó ser ella. Este es un buen comienzo. Daocheng se volvió para mirar a los Yachukas heridos y dejó de hacer más preguntas. Sintiendo la presión espiritual de Arribel en ese momento, determinó la dirección en la que se iba y utilizó directamente Shumpo para perseguir esa área. Sword City no pensó mucho en esos peces Yachukas misceláneos en ese momento. Después de todo, 10 Daxu como ese no podrían acercarse a él, pero esta también era una fuente importante de tropas para que él contraatacara a la sociedad de almas en el futuro. A medida que la fuerza de Daocheng aumentó a pasos agigantados, se sorprendió al descubrir que de repente ya no estaba interesado en matar personajes más débiles que él. Al principio, Aizen no tomó en serio a estos capitanes comunes y corrientes y no tomó medidas contra ellos. El primer golpe real fue para el capitán Yamamoto. En la actualidad, la mentalidad de Toushiro Ayaya también es cercana a la de Aizen. Maldita sea. ¿De verdad me está persiguiendo? Obviamente no quiero causar más sacrificios innecesarios. Arribel apretó los dientes mientras corría hacia adelante. ¿Qué debemos hacer? Parece que no podemos deshacernos de él. Solo podemos ocuparnos de él. La creencia de Arribel ha sido determinada. Este sacrificio es la búsqueda de otros, y también tiene su significado original. Pensando en esto, se detuvo y estalló una poderosa presión espiritual del nivel de Bastog, y luego usó el sonido para moverse hacia la dirección de Toujo Ayaya. En ese momento, Daocheng también sintió que la presión espiritual que tenía frente a él ya no estaba reprimida. En cambio, estalló en un estallido directo, luego invirtió su dirección y lo atacó a una velocidad extremadamente rápida. ¿Oh? ¿De verdad te resististe? En lugar de elegir escapar, ¿tomaste la iniciativa de acercarte a mí? Dijo Daocheng en silencio. Pero el interés de Daocheng surgió y estaba ansioso por saber el alcance de su poder. Arribel también sintió la intención de lucha del oponente y aceleró su velocidad al mismo tiempo. En unos minutos, los dos se encontraron de frente en un parque. Para Moalido con sólo unos pocos árboles de cuarzo alrededor, lleno de soledad y amargura. Daocheng y Arribel estaban a menos de 100 metros de distancia. En ese momento, ninguno de los dos hizo ningún movimiento y todos observaban al otro. Arribel estaba confundida. ¿Shinigami? Ya me he encontrado con varios Shinigami de la expedición Hueco Mundo antes, y todos llevaban Zampakut, ¿por qué no lleva nada encima? ¿Qué tipo más extraño? Como Bastod Aksu, Arribel también conoce bien el estilo de lucha de los Shinigami. Un Shinigami que ha perdido su Zampakut no tiene nada que temer. La Zampakut es la espada que utilizan los Shinigamis. Su forma y habilidades están modeladas a partir de la propia alma de los Shinigamis. Los Shinigamis obtienen poder al conocer el nombre de la Zampakut que se les ha dado y al tener conversaciones espirituales con ella. Nacido con Shinigamis, muerto con Shinigamis, esta es la Zampakut. La Zampakut es la fuente del poder de los Shinigamis. Si el oponente no posee una Zampakut, su capacidad de combate se verá muy reducida. Toushiro Ayaya miró a Arribel frente a ella, no era diferente a ella en el capítulo de recuerdos. Después de transformarse en Bastog, su figura se ha separado de la forma animal normal y luego una máscara cubre la mitad inferior de su cara mientras que las características de un tiburón permanecen en la parte posterior de su cuerpo. Shinigami, has llegado a un lugar que no te pertenece a Arribel se acercó lentamente a la ciudad de espadas y dijo lentamente. En el pasado, también conocí a Shinigami que se perdieron después de llegar a Hueco Mundo pero tú eres el único Shinigami que he visto que busca activamente el sacrificio. Espero que tu sacrificio no pierda sentido. Arribel volvió a examinar cuidadosamente a Toho Ayaya. Toushiro Ayaya está vestido con una armadura de muerte negra hecha jirones y no hay lugar para que esconda su Zampakut. Entonces, el Shinigami frente a él definitivamente perdió su Zampakut. ¿O es el cebo del Shinigami para ella? ¿Su cómplice se está escondiendo a un lado? ¿Hay una trampa aquí? Daochen finalmente habló en ese momento. Wastok, no te preocupes, no hay trampas, soy el único aquí. Aguilucho. Exclamación de apertura Interrogación de apertura Exclamación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Vendrás a Hueco Mundo solo? O incluso si pierdes tu Zampakuto. Shinigami, tu coraje es digno de admiración, especialmente al perseguir el reino del sacrificio en esta tierra. Toushiro Ayaya sonrió y dijo. Si una persona no puede caminar, entonces todos pueden avanzar juntos. Arribel dijo. ¿De qué estás hablando? Toushiro Ayaya todavía sonrió y respondió lentamente. Parece que estás persiguiendo algo en Hueco Mundo. ¿No es bueno unirse a mi ejército y perseguir el mundo que quieres lograr juntos? Entonces, ¿quieres que sea tu subordinado? El disfraz de señor de la muerte de Toushiro Ayaya flotaba en las ráfagas de Hueco Mundo, y de repente Arribel desapareció frente a sus ojos. Luego agitó la aleta de su mano derecha y generó una poderosa corriente. ¡Auge! Esta corriente de agua golpeó hacia Toho Ayaya con una fuerza extremadamente grande. Entonces, ¿esta es tu primera respuesta? El tono de Daocheng todavía era muy tranquilo. Arribel respondió. No tengo intención de entregarme a nadie. Lo único que quiero es un compañero que explore y se sacrifique conmigo. Ya veo, la primera vez la redacté mal. Bueno, no importa mucho, pensó Toushiro Ayaya en silencio. Al momento siguiente, la figura de Daocheng desapareció instantáneamente y apareció junto a Arribel usando Shumbo. ¿Qué? ¿Cuándo llegó aquí? En ese momento, Arribel estaba muy sorprendida. El Shinigami que tenía frente a ella era tan rápido, tan rápido que sus nervios de detección no tuvieron tiempo de reaccionar. ¡Bum! Arribel usó rápidamente el anillo y apareció en un árbol de cuarzo en la distancia. Justo cuando agitaba sus aletas y se preparaba para el siguiente ataque, Daocheng apareció directamente a su derecha nuevamente. Arribel se sorprendió. Sin duda alguna este Shinigami es el más rápido que he visto jamás. Además, él la visto a través de mi reacción, y mi ataque no tiene importancia para él. Los ataques explosivos de un solo punto son inútiles. Tienes que usar una amplia gama de movimientos continuos. Solo ataques tan indiscriminados pueden derrotarlo. En ese momento, Daocheng, que estaba al lado de Arribel, de repente se retiró rápidamente. Arribel preguntó confundido. ¿Qué? ¿Por qué dejar pasar una oportunidad tan buena? Daocheng se encogió de hombros y dijo. Nada, solo leí otras cosas de tus ojos. ¿Qué? Eso es. ¿Aún crees que puedes derrotarme? Toushiro Ayaya continuó. Mi retirada no es más que derrotar la posibilidad que imaginaste en tu corazón. Aguilucho. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Arribel dijo palabra por palabra. ¿Destruir mi fantasía? Toushiro Ayaya dijo directamente. Sí, vence tu supuesta ilusión de derrotarme. Cada criatura tiene un sentido de autoprotección, pero siempre que algo sale insatisfactorio, siempre habrá en la mente la idea de construir otra línea de tiempo para imaginar. De esta manera, el nombre que se le da a esta cosa aterradora es realidad. Sí, lo que temes es tu verdadero yo. Boom. Una presión espiritual amarilla se disparó hacia el cielo. Entonces, una gran cantidad de agua apareció alrededor de Arribel y una gran cantidad de presión espiritual se vertió en el agua. Arribel gritó en voz alta. Corriente del mar abrasador. Derrótalo por mí. El agua que fluía a su alrededor instantáneamente comenzó a hervir y contenía temperaturas aterradoras. Toushiro Ayaya observó a Arribel con indiferencia mientras ella hacía su movimiento. Corriente abrasadora. Movimiento exclusivo de Arribel en la obra original. Se utiliza en el estado de retorno de la espada. El flujo de vapor de agua en forma de escudo generado desde la parte delantera de la punta de la espada puede derretir y evaporar instantáneamente el hielo creado por Toushiro, el capitán de la 10 división. La columna de agua abrasadora que flotaba a nuestro alrededor de repente se expandió en todas direcciones, atacando en todas direcciones a 360 grados sin puntos ciegos. Toushiro Ayaya dijo. Oh. Un ataque de un solo punto no puede seguir el ritmo de mi velocidad, así que eliges un movimiento a gran escala. Arribel dijo con confianza. Si haces esto, no habrá lugar donde esconderte. Muere. Shinigami que busca activamente el sacrificio. ¿Cuándo dije que me iba a esconder? Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Toho Ayaya agitó su mano casualmente. El cañón de fuego rojo 31 de A. El kit liberado por Toho está bajo la influencia del ultimate kit, combinado con la bendición de una poderosa presión espiritual. No importa cuán bajo sea el número de kit liberados, el efecto de ataque de Cantar kit completamente no es inferior al de un número mayor. El cañón de fuego rojo chocó con la corriente del mar abrasador y estalló una gran cantidad de vapor de agua. Después de un tiempo, el vapor de agua llenó el área circundante, bloqueando la vista circundante. ¿Este Shinigami? ¿A dónde se fue? El vapor de agua difuso oscureció la vista de Arribel y, al mismo tiempo, sus nervios de detective no pudieron localizar los rastros de Knife City. 78 Zanualun de A. Un prototipo de la espada de Kit dividió el vapor de agua en dos mitades en un instante y rápidamente cortó hacia Arribel. ¡Bum! Arribel inmediatamente usó el sonido para alejarse de allí. El poder restante de Zanualun permaneció inalterado, cortando una montaña rocosa en la distancia en dos mitades. ¿Qué clase de monstruo es este? Solo utilizó un movimiento para neutralizar el movimiento de Searin Sea, dijo Arribel sin aliento. En ese momento, la voz de Touzhiro Ayaya de repente sonó en sus oídos. ¿No te lo dije? Ya me di cuenta de tus trucos. Arribel dijo con incredulidad. ¿Puedes reaccionar a la velocidad de Bastoda en un instante? Touzhiro Ayaya todavía tenía una sonrisa tranquila en ese momento. ¿Cuándo tuviste la ilusión de que no podía responder a tu velocidad? Desde el principio, parecía haber mostrado mi poder. ¡Bum! Arribel lo esquivó y voló alto hacia el cielo. Ella volvió a condensar su presión espiritual y una gran cantidad de agua se reunió nuevamente a su alrededor. Daochen todavía le dio la espalda a Arribel, sin prestar atención al último movimiento de Bastodaksu. Siente bien el sacrificio. Tú también deberías tener miedo. Le dijo Arribel en voz alta a Toho Ayaya. Cascada rota. Cascada rota. En la obra original, el movimiento de Arribel es extremadamente poderoso. Las líneas del cuerpo de la espada son como branquias de tiburón, y una enorme columna de agua es expulsada de las líneas como branquias de tiburón para atacar al oponente como una cascada. Este movimiento, que antes era difícil para Toshiro, no era nada preocupante a los ojos de Touchi. Baku Dene 81 rompiendo el cielo. Toshiro le dio la espalda a Arribel en respuesta a su movimiento final y usó Kid, el único tipo defensivo en Shinigami que tiene una clara ventaja en los lanzamientos consecutivos. Duankon. Después de que Toshiro dijera el nombre de Kid, una pared transparente gigante bloqueó el paso detrás de Toshiro. Con la bendición de una enorme presión espiritual, el espacio eco formado esta vez es extremadamente grande y es más duro que el espacio eco utilizado por Yakuya en el capítulo de Arrancar cuando lo cantó por completo. La enorme corriente de presión espiritual que se suponía que abrumaría a Sword City estaba completamente bloqueada por una enorme pared transparente y no podía avanzar. Solo podía fluir sin poder hacer nada hacia ambos lados de la pared, arrastrando cosas alrededor de Sword City, pero sin poder tocar la espada. Cada centavo de la ciudad. Aguilucho. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Cepillo. Daochen usó Shunpo y se dirigió directamente detrás de Arribel. Daochen reunió presión espiritual en su mano, puso su palma en la nuca de Arribel y dijo. La primera vez puede ser un milagro, pero ¿qué es la segunda vez? Arribel sintió la poderosa presión espiritual que venía desde atrás. No puedo pensar. Imbatible. No puede escapar, pase lo que pase. Podría ser que estuviera a punto de morir en medio de la exploración sin comprender plenamente el significado del sacrificio. Pero en ese momento, Arribel sintió que el ataque de presión espiritual que había estado presionando contra la parte posterior de su cuello en ese momento se retiró. Las comisuras de los labios de Daochen se curvaron nuevamente y dijo lentamente. Tilla Arribel, parece que hoy es tu día de suerte. Arribel dijo dubitativamente. ¿Cómo sabes mi nombre? Shinigami, ¿y por qué no aprovechas la oportunidad para matarme? Daochen retiró sus fuerzas, se dio la vuelta y dijo con un poder extremadamente confiado. No necesitas saber esto, Tilla Arribel, ven conmigo. Aguilucho, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, aunque estaba lleno de dudas, aún así decidió seguir a Toushiro Ayaya. Daochen caminó y dijo. Si tienes el poder llamado sacrificio, lo imposible estará infinitamente más cerca de la posibilidad. Arrancar, con su poder por sí solo, sin la inteligencia necesaria para igualarlo, es casi como un cristal en el aire. Aunque exista, se desmoronará inmediatamente. Y tienes el corazón para explorar el significado del sacrificio. Esto es, sin duda, indispensable. Arribel preguntó. ¿Quién eres tú? Daochen no respondió de inmediato a la pregunta de Arribel y continuó. Si tu ideal no es sacrificarte por el embarazo, debes tener poder. El poder que persigues, si ese es tu ideal, te lo puedo dar. Arribel respondió con los ojos nublados. ¿Mi ideal? ¿Quieres ser más poderoso, verdad? ¿No quieres ver la verdadera forma de tu ideal? Iluminó Touzhiro a Yaya como un mentor de vida. Los ojos de Arribel cambiaron gradualmente. Daochen notó ese cambio y las comisuras de su boca se curvaron nuevamente. Daochen le tendió la mano a Arribel y le dijo. Solo sígueme. Te guiaré a tu lugar ideal. Nunca más te permitiré hacer sacrificios innecesarios. Arribel levantó lentamente la cabeza y miró a Touzhiro a Yaya. Sus ojos habían cambiado a una mirada de rendición. Touzhiro la miró y dijo. Mi nombre es Touzhiro a Yaya, un Shinigami insignificante, pero al final, déjame describirte, un mundo donde no hay sacrificios innecesarios. Daochen se rió entre dientes de Arribel y dijo. Solo soy un Shinigami insignificante, pero tía Arribel, en el futuro serás honrada por tu decisión de hoy. Las palabras de Touzhiro a Yaya eran muy suaves y pacíficas, pero la paz estaba mezclada con una confianza indescriptible. Arribel sintió las palabras de Touzhiro a Yaya, como la luz del sol, disipando la confusión en su corazón. Ella miró a Touzhiro a Yaya, con una emoción diferente en su corazón. Este es el compañero que ella ha estado buscando, la persona que puede guiarla para ver el verdadero significado del sacrificio. Y ella, día a Arribel, quiere luchar lealmente por Lord Sword City. De esta manera, junto con la rendición de Arribel, se extendió una leyenda en Hueco Mundo. Es una historia sobre un Shinigami y un Bastodaksu que viajan juntos. Daochen llevó a Arribel de regreso a la rutina diaria de Hueco Mundo. Ahora, matar al débil Ojo no le reporta ningún beneficio a Daochen. Sword City cambió principalmente sus objetivos a planificar un ataque a la sociedad de almas y la transformación de Ojo en Arrancar. Pero la Arrancarización virtual todavía comienza desde cero. Touzhi entiende muy bien que los Shinigami o Daksu encontrarán sus propias barreras del alma sin importar cuán lejos evolucionen debido a sus almas limitadas. Es muy necesario probar la transformación de Shokyu en Shinigami. En este momento, Touzhiro ya ha planeado un plan de contraataque 100 años después. Arrancar se caracteriza por una máscara hueca que está rota, revelando un rostro humano, y lleva una espada, con forma de Zampakut, que está sellada por el núcleo espiritual del poder de Arrancar, y tiene una piel exterior indestructible. Arrancar todavía lleva su naturaleza original y devora almas. Después de varios años de ajustes, el experimento de Arrancarización de Aizen todavía no cumplió con las expectativas. No fue hasta que realizó con éxito un Gyoku semi-acabado usando las almas de cientos de Shinigami y las uñas del rey alma Matsumoto Ranjiku que pudo experimentar con Daitsu Arrancar y Shinigami Arrancar. Hacer grandes progresos. Usando Gyoku para hacer que Kion se quite la máscara y se dé cuenta del Arrancar, Aizen usó esta técnica para crear innumerables Arrancars, incluido el Arrancar Espada de alto nivel terminado y el Arrancar Wandaoise modificado. En ese momento, Daochen estaba explorando experimentos de Arrancarización desde cero, lo que naturalmente era un poco más difícil, y el propio Daochen también sentía que no era apto para la investigación de experimentos del alma. Pero en este momento, lo que más le falta a Touchen es tiempo, y los materiales experimentales de Hueco Mundo son los más indispensables. Hirlian se puede ver en todas partes y puede reponer el alma experimental de Touchen en cualquier momento. Basándose en su comprensión de la oscura historia de la sociedad de almas, Toho todavía mantiene una actitud neutral hacia comportamientos como jugar con las almas. En el experimento preliminar de Arrancarización, Daochen todavía hizo todo lo posible para seleccionar a aquellos Giyans que no eran inteligentes para la investigación de Arrancarización. Hay más de 100 Hoyous extremadamente hambrientos que se devoran entre sí. Muchos Hoyous producen fusión de presión espiritual debido a que devoran a los de su propia especie. Los Sora tienen presión espiritual, pero pocos producen realmente inteligencia espiritual. La mayoría de ellos tienen poca inteligencia y no tienen ninguna habilidad. Por supuesto, a excepción del Arronillo Aburujel y de la novena espada de Aizen, lo que Sword City quiere es su habilidad especial y usarla al máximo posible. No hay duda de que convertirlo en un Zampakut especial es mucho más significativo que incorporarlo a espada. En el camino entre Daochen y Arribel en Nueco Mundo, naturalmente se encontraron con innumerables Daksu que querían devorarlos. En ese momento, no era necesario que Daochen tomara medidas. Arribel, a su lado, lo ayudó a resolver todas las batallas en este nivel. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado otros 100 años, y Daochen siente que el experimento de Arrancarización es cada vez más conveniente y que la probabilidad de éxito es cada vez mayor. En ese momento se escuchó un sonido desde el sistema. En los últimos 100 años, cada vez que visitaba Sword City, no la echaba de menos. Todo lo que había dentro aumentaba el poder de combate de Sword City de forma extremadamente horrible. Firmando por el centésimo nonagésimo aniversario. Felicitaciones al anfitrión por obtener el producto semi-acabado Gyoku. Daochen pensó en silencio en su corazón y abrió el panel del sistema que no había visto durante mucho tiempo. Presentador. Toho Ayaya. Presión espiritual. Máxima. Esgrima. Extrema. Golpes blancos. Extremos. Kid. La cumbre definitiva. Shunpo. Extremo. El cambio más evidente que este registro trajo consigo para Toho es, sin duda, el Gyoku. El poder del Gyoku es evidente para todos después de leer la obra original. Después de que Aizen se fusionó perfectamente con Gyoku, se separó directamente de la existencia de Shinigami y fusionó a Kikazu y Hetsu consigo mismo. Al final de la guerra de sangre de los mil años, si Aizen no hubiera interferido con la salida de Iwachi a través de Kikazu y Hetsu y hubiera usado su cuerpo inmortal como escudo humano, no habría podido sobrevivir al lanzamiento de la flecha de coágulo de sangre plateada de Isida Uri. La existencia de Gyoku incluso perturbó al omnisciente y omnipotente Joabach que absorbió al rey de las almas. Su poder puede ser imaginado. Entonces, lo que Toho Ayaya tiene ahora en sus manos es un Gyoku a medio terminar. Incluso si lo fusiona con este Gyoku, no tendrá ningún efecto. Sin embargo, esta pieza de Gyoku tiene el punto más importante para el castillo Toho en este momento, y ese es el experimento de arrancarización de Ollou. Durante este siglo, Knife City utilizó a Hylian, quien carecía de inteligencia, como material de prueba, y gradualmente se familiarizó con el proceso de arrancarización. Ahora, con el apoyo de Gyoku, el progreso de la arrancarización se ha simplificado enormemente. Por ejemplo, es como cuando estás haciendo un examen y te dan las respuestas al lado para que las copies. Luego, en pocos días, Toho transformó con éxito a algunos Daksu de nivel Hylian de bajo nivel en un arrancar 100% a través de la prueba de arrancarización realizada en este Gyoku semiacabado. Actualmente, Daochen está preocupado por el hecho de que no existe ningún Daksu más poderoso con el que pueda experimentar. Y recientemente, Sword City ha descubierto muchos Daksu de nivel Achiukas, que parecen estar yendo en otra dirección. No sé por qué. En ese momento, Arribel había estado siguiendo a Toushiro Ayaya durante mucho tiempo, y parecía haber visto los problemas de Toushiro Ayaya. Caminó hacia adelante y dijo. Señor Daochen, estoy dispuesto a ser el primer experimentador de Bastodaksu. En sus palabras, Arribel mostró su absoluta lealtad y confianza hacia Ayaya Toho. Aunque la prueba de arrancarización nunca se ha realizado antes en Bastodaksu, basándose en la bendición de Gyoku y su propia competencia en la prueba de arrancarización, Sword City todavía tiene mucha confianza en arrancar Arribel. Knife City accedió inmediatamente a la solicitud de Arribel y llevó a cabo la transformación Arrancar en Arribel en una cueva en Hueco Mundo. Pasó rápidamente mediodía y en ese momento la prueba de arrancarización se completó por completo. De pie en la cueva, la apariencia de Arribel era completamente diferente a la anterior. Ella tenía cabello amarillo y ojos verde oscuro. Todavía tenía dos objetos desconocidos, grandes y llamativos en su cuerpo. La parte superior de su cuerpo llevaba un vestido blanco corto de manga larga, horizontalmente en la espalda. Llevaba una zampacut. Al ver que el Arribel frente a él no era diferente al de la obra original, los labios de Daochen se curvaron ligeramente en el acto. Mi experimento de arrancarización virtual está terminado.